¡Ah, está bien, está bien! Quisimos estar acá, adentro del canal hoy, porque hay cosas que también de la realidad, de la actualidad, pasan acá adentro. Estamos en un concurso, este es el jurado, como le va a decir el jurado. El jurado, ustedes vieron, en las semanas anteriores, las semifinales. Las semifinales porque de aquí va a salir la cantante de Latinoamérica que va a ir a triunfar por el mundo. La cantante, o el cantante, perdón, cantante popular. Tenemos al señor Miquillones. El señor Miquillones, que es el presidente del jurado. ¿Cómo le va, Miquillones? Estoy muy bien y creo que hoy se definió. Bueno, la música le debe mucho a usted. Por supuesto. Señor director, el señor director me va a acompañar y yo voy a buscar a las dos finalistas. Tenemos acá todos los participantes que quedaron en la final y las dos finalistas vengan por acá con nosotros. Un aplauso, por favor. Yo me voy a colocar en el medio, de las dos vienen un poquitito más adelante. Decinos, recordanos tu nombre. Elvira Gallegos. Elvira Gallegos y Mariquita Ríos. Mariquita Ríos, las dos finalistas. Se les ha cambiado la vida a ustedes en estas últimas semanas con la participación acá en el concurso. Contame. Sí, yo estuve trabajando muchísimo tiempo en Caracas y volver a la Argentina con mi público. Con este público tan querido y que es un público que te juzga mucho. Y claro, uno de los públicos más exigentes del mundo. Desentonas. Desentonas los artistas. Sí, es realmente el más exigente. Desentonas un poquito y son capaces de escupirte. A mí me ha pasado. En la Argentina se han escupido mucho. Mariquita, contame. ¿Cómo se te cambió la vida? Porque para ustedes fue como una carrera que estaba terminada volver a... Y sí, sí, se me fue al carajo varias veces. Y ahora es volver nuevamente porque estaba en Barranquilla, vivía en Colombia. ¿Cómo fue que ustedes dos que cantaron juntas fueron un dúo o no? No, no fuimos nunca un dúo. Lo que pasa que Elvira en un momento tuvo... No, Elvira. Mariquita. Mariquita. Tuvo... Estoy muy, muy nerviosa porque... Está bien, quedate tranquila, quedate tranquila. Tuvo un momento de alza. Sí. Y que el señor Manzanero le iba a grabar el magazine, ¿te acordás? Con los Panchos. Con los Panchos. Claro, porque Manzanero vino a Buenos Aires para hacer un programa contigo que se iba a llamar... Se iba a llamar Los Panchitos de Mariquita. Los Panchitos de Mariquita. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y yo no sé si contarlo porque me pasó con ella. Ella trabajaba en el mismo boliche que yo. Entonces vino a vernos Manzanero y Los Panchos. Vino a verme a mí cantar todo el repertorio en 17 canciones. Y yo siempre tomaba un vaso de leche antes de empezar. Y ella me puso un purgante. ¿Cómo fue que le pusiste? Eso fue a propósito. ¿O fue una casualidad? Yo estaba saliendo con el hijo de los laboratorios de Agarol. Ajá. Y bueno, y él me daba, en ese momento me daba complejos vitamínicos para que yo tome. Claro. Y estaba con unos granos terribles. Yo no podía cantar en público y tenía realmente mucha envidia. Te lo digo ahora, Mariquita. ¿Pero fue por envidia o fue por casualidad que le pusiste el Agarol en el... No, sabíamos, mi novio era muy gracioso y dijo, poned un poco... Pusimos tres frascos en el vasito de leche. En el primer tema no me pasó nada, en el segundo tampoco, en el tercero me cagué en... Ah, y estaba Manzanero para contratarme para el mundo. Y se me derrumbó la carrera por completo. ¡Qué cagón! Sí, una carrera... Pero bueno, no fue... fue un chiste. Y se lo perdoné recién ahora hace poquito porque ya tuvo un buen gesto. Bueno, pero han llegado a perdonarse, están bien, han llegado... El destino las vuelve a juntar y que las dos están ahora peleando por el último puesto. Que gane la mejor y te deseo mucha suerte. Yo también, Mariquita. Bueno, van a hacer un... van a hacer un brindis. Hay un brindis, es un champán que traje yo especialmente. Mariquita tuvo la delicadeza de traer un champán para hacer un brindis en el... Salud y fondo blanco. En la final de nuestro gran concurso. Ahí está, se lo tomaron todo. A ella le falta un poquito, bueno. El maestro Gualberto que nos va a acompañar en el piano, pedimos suerte un aplauso para... Va a cantar... No, Mariquita Ríos va a ser la primera intérprete. ¿Qué es lo que nos vas a deleitar hoy? Y, y, y. Qué lindo bolero hoy. Hermoso bolero. Mancho, ¿de quién es Y? No sabe. No sé. ¿Manzanero no es? ¿No de manzanero? Es de un mexicano, latinoamericano. Acá la gente del jurado tendría que saber, pero no lo vamos a preguntar, no lo vamos a preguntar. La dejo a Mariquita con usted. Y qué hiciste del amor que me juraste, y qué has hecho de los besos que te di, y qué excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí, y qué ingrato es el destino que me quiere. Y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no, que no, que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición. Y, y, y. 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 tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mi, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre, que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, muchos más. Me cagué, me cagué, esta fue Mariquita, estoy toda cagada. No, pero está bien, no lo vamos a mostrar, no lo vamos a mostrar. Mariquita, ¿qué pasó? Hoy Mariquita, me pusiste algo en el chapay, Mariquita, por favor, vengan acá adelante, ¿qué es lo que pasó? Mariquita, te vengaste, te cagaste vos por cagada. Jodete. No, jodete no, Mariquita, no. Hija de perra, no te puse de caballo, pulgante de yegua te puse. Un momento, por favor, vamos a ver quién gana. Un momento, momento, esto acá crea una situación muy confusa porque estaban las dos peleando por el primer puesto, vamos a ver qué dice el jurado. Señoros del jurado, no, 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 ha ganado el que iba a ser tercero, venga. Fuerte el aplauso, ganador del concurso. No, no, perdón, perdón, pero no puede ser, señoras recientes. No, perdóname, pero no, de ningún modo. No, no, por favor. Mariquita, Mariquita. Y ustedes también. ¡Oh, no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!